Hola, buenos días a todos. Soy Paulina Peña Aragón. Represento Pide un Deseo México y también represento a Jóvenes Visosomales México, que es una nueva asociación que busca ser una hermana de todas las demás. Como dice mi hermano, nosotros estamos buscando... Nosotros somos las fortalezas que mi papá no tiene y él nos da lo que a nosotros nos falta. Nuestra misión en este proyecto, en esta red, es por supuesto trabajar en conjunto con todos ustedes. Queremos tener mucho más contacto del que se ha tenido en los últimos años. Sabemos que últimamente más y más asociaciones están por este camino del apoyo y de la ayuda y estamos muy contentos de ello, pero por supuesto que el trabajo será mucho, mucho mejor si lo hacemos en conjunto y en equipo. En realidad, todas las bases que tenemos son muy parecidas a las que comenta mi papá. Nosotros trabajamos con mucha pasión, con mucha entrega, con mucha determinación, pero sobre todo con mucho amor y con esta certeza de que lo hacemos por los que más lo necesitan. Y con la certeza también de que los entendemos a la perfección porque vivimos en carne propia lo que representa. Que sé que es lo mismo para todas las asociaciones de enfermedades raras y de este tipo de situaciones porque siempre tienen que ver con un padre apasionado, con un hermano que no quiere dejar morir a su hermanito, o con una pareja que ama profundamente a su pareja. Entonces, sabemos cómo todas estas asociaciones nacen en principio del amor y queremos recalcar eso. Queremos seguir con esta base de apoyo, de fraternidad y de todas las cosas que tenemos que hacer en conjunto. Sabemos que obviamente cuando se trabaja con muchas cabezas y entre mucha gente, por supuesto que hay desacuerdos, por supuesto que los van a ver, pero también estamos aquí para precisamente poder sobrellevar esos baches a los que nos tengamos que someter y sobrepasarlos todos juntos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Y bueno, rapidísimo hago el anuncio. Bueno, el sábado tenemos la sesión de Yoga de la Risa gratuita por el evento de las enfermedades raras. En ese lugar lo que estamos haciendo es atraer al público en general y a muchas otras personas, pero lo que queremos es que vayan las asociaciones y lleven lo que ustedes quieran, pancartas, trípticos, informativos, testimonios, no sé, lo que quieran, porque ahí va a haber gente interesada en el tema, que quiere ser informada, que quiere saber del tema, que quiere saber de las asociaciones, que quiere saber de las enfermedades. Entonces les hacemos la más cordial invitación para que nos acompañen este sábado en el Parque de los Venados a la una de la tarde. Para ustedes, sus asociados y para todas sus familias es un evento gratuito. Muchísimas gracias a todos.